Música los guantes igual en esa si para ahí en esa hasta aquí no me metieron aquí no tiene que estar aquí hasta ahí y 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 el 45 grado y 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 el cliente y la pluma ya bajó vamos a ver si va a subir ahorita que salga vamos a ver vamos a ver